La primera vez que tocamos acá en este sitio con una banda tan grande y este sitio es nuevo, entonces tenemos mucha expectativa de que salga todo muy bien, chevere y bueno, es nuestro lanzamiento, por fin aquí en Bogotá. El público esta noche va a darse cuenta lo bueno que está Onda Trópica con su música sabrosa. Nosotros ya pasamos por ese, ya nada de nervio como se dice porque ya pues el jovencito está curtido y yo me estoy curtiendo al lado de él. Esto es un atuendo de mis raíces africanas, entonces para no perder la identidad. Bien, contento, tengo una buena botella de vinche en mis manos, entonces listo para calentarme. Aquí nos amanecemos hasta que llegó el cacho. Bueno, señores, amigos, músicos, poetas y locos. Señores, llegamos a una noche muy importante que es el lanzamiento en Colombia, en Bogotá, por lo menos ahora, de nuestro disco. Y después de tanto trajinar, voltear para arriba y para abajo, logramos sacar la fecha. Estoy seguro que vamos a sacar todo al frente como siempre. Viva la Onda Trópica. Viva la Onda Trópica. ¡Viva este público, portano y colombiano! ¡Váyanse! ¡Viva la Onda Trópica! ¡Viva la Onda Trópica! ¡Viva la Onda Trópica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!